y ahora nos pedimos algo para tomar, para meterlo en el segundo tiempo, que espero que hagan un gol, por favor, porque después del penal me quedé con una bronca. Nos quedamos ahí medio, medio, medio. Pero bueno, ¿primera vez que se agravó el partido? No, 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 somos clientes de acá, le animo siempre. Ya lo tenían planificado. Es muy agradable el lugar, eh. Gracias, chicas, que la sigan disfrutando, eh, claro. Son clientes y se organizaron para venir al bar. Sí. Ah, 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 ah. Gracias. 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 Gracias.